Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Madrid Quinto episodio de la serie, estamos en el mes de octubre y vamos a continuar con la serie con el Real Madrid Y con todo, vamos a intentar seguir ganando partidos, seguir puntuando la Liga, la Champions, en todo Me he dado cuenta de un detalle interesante, no hay estadísticas ¿Cómo? Os juro, os juro que he entrado hace un momento y estaban todos los jugadores en cero Y os iba a decir, mirad un nuevo bus que he encontrado, no se ven las estadísticas Ah, pues sí, sí se ve, ah, pues nada, me callo, eh, me callo, ya está, ya está Os iba a decir, mira otro bus nuevo, no se ven las estadísticas, sí, sí se ven Bueno, está bugueado porque a veces se ven y a veces no En fin, da igual, vamos a continuar con nuestro Real Madrid, estamos en el mes de octubre Tenemos Champions, Champions League, Sevilla, Barça, Champions contra el Shakhtar Y bueno, vamos por aquí, Mallorca, Cádiz y Osasuna como rivales también en la Liga Española Vamos a comenzar ya contra el Sevilla Partido grande, eh, partido grande, partido bastante interesante Algunos me decís, ¿por qué haces simulación rápida si es una mierda? Ya sé que es una mierda, pero es que si hago simulación visual la temporada se hace eterna, tío Es que se hace eterna, no quiero temporadas eternas, no quiero serie eterna Quiero que hagamos como el año pasado más o menos, ¿no? Hicimos 100 episodios, si no me equivoco, y completamos 7 temporadas Yo creo que por ahí pueden dar los números de... pueden dar los números de este año Y si lo ponemos a hacer simulación visual en cada partido, es que no Es que no, es que se va demasiado largo Se va demasiado largo Bueno, en Liga, eh, ahí lo veis, estamos ahora mismo en la primera posición Voy a cerrar por aquí un poco que no me dejo el ruido de fuera Eh, estamos en la primera posición, tenemos un punto de ventaja con el Leti Tres con el Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad El Barça ni siquiera lo veo, no sé Estará por ahí también con 14, 13, 12 puntos Vamos a ver qué tal para este partido Eh, así de primera, pues mira Veo a Lava así un poquito cansado Podríamos quitar a David a Lava Podríamos quitar a Lava, vamos a poner a Federico Y ojalá un Someni en el medio Y como revulsivo, pues me llevo... Muchos insistís en Iker Bravo Lo voy a llevar a Iker Bravo Muchos insistís en... Oye, pon a Iker Bravo, pon a Iker Bravo, ponlo en el banquillo Vamos a ver, tengo jugadores mejores para poner en el banquillo que Iker Bravo Vamos a ir dando minutos Desde cuando Tres jugadores mejores, de momento Eh, de momento hay jugadores mejores Pero poco a poco, pues mira Para este partido falla uno del banquillo, pues Lo podemos poner ahí Y quizá tenga minutos después Sevilla-Remadrid Vamos a ganar, ¿no? ¡Qué fallo, qué fallo del Sevilla! El balón de Karim en Zeno para Vinicius Pero uno Hemos fallado, tío Hemos tenido oportunidades ahí Para dar el último pase Y quedarnos ya en posición de tiro Hemos fallado varios Varios o sí, tío Que no se tendría que haber fallado Pero bueno, estamos ganando el partido El Sevilla ni se ha acercado Pero me gustaría hacer un segundo gol Y tener un poco de tranquilidad No, 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 no Tío, en el 79 La primera vez que llega el Sevilla En todo el partido, de verdad Vamos, Rodrigo, vamos, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo A pase desde Nazar Vamos a hacer el 1-2 en el 82 Justo la jugada siguiente Ahí lo veis Una oportunidad de gol de Sevilla Maravilloso Menuda pedrada ha pegado cama Venga, pero bueno Ha acabado el partido Y nos llevamos la victoria Pizjuanko, gol de Rodrigo Gol de Vinicius Jr En el 7 de este gol Para Sevilla La única oportunidad de gol Que han tenido en todo el partido Muy bien Vale, vale, vale Da igual Nos hemos llevado 3 puntos Ya está, a callar A callar y a ganar Deberíamos haber hecho más goles Deberíamos haber hecho más goles Es así Es así Es así, no hay más Deberíamos haber hecho más goles Pero bueno He encontrado cuanto podía Pues sí, sí No sé de qué está hablando el jugador Pero sí, vale Todo gay Lo de mañana que Negociándose Luis López También negociándose su salida Y ahora hay ofertas Por Rafael Obrador De la Unión Deportiva Las Palmas Ok, pues igual Con el resto Cesión a corto plazo Y bueno, pues A confiar en que En que el jugador Acepte luego irse Oferta por Julen John Guerrero Que no quiso irse A la MLS Cosa que me parece Lógica Muy lógica Y que tiene ahora Una oferta del Oviedo Vale Seguimos Y esa va Luis López Sí Diría que sí, ¿no? Es Luis López Es Luis López Esto no tiene valoración Son seis meses de cesión Y ya está Bien hecho Pues bien hecho Una cesión Que había que hacer Con un jugador Que no estaba jugando Y que no iba a jugar Dale, avanza Uy, chicos Se viene el clásico Se viene el clásico Y esto es Mariano Vale, Mariano No se va al Sporting Vale A ver, Julen John Vamos a aceptarle la cesión A la MLS Y Mariano Vamos a intentar una cosa Que a mí me da Que no va a aburrir Que no vamos a conseguir hacer Y lo voy a probar Voy a probar a qué Voy a probar a bajarle el sueldo Sin aumentarle la duración Al contrario Yo creo que no es posible eso Yo creo que eso No va a ser posible Pero voy a intentarlo Que cobra 110.000 Esto es una broma ¿Es una broma? ¿De verdad cobra 110.000 Mariano Díaz? Es que parece una broma Es que parece una broma Es que parece una broma No sé cuánto voy a poder bajarle Tampoco creo que mucho De hecho, ni siquiera No sé si va a aceptarme No renovar Contrato no ampliado Ah, mira Pues directamente me ofrece Contrato no ampliado No tenía la cara de Echa Mariano ¿Por qué no tenía la cara de Echa Mariano? Y le ha puesto un peinado así Con trenzas y tal Pero lo de Mariano es horrible El peinado de Mariano Es peor que eso Y mira eso, feo Eh, yo que sé Le voy a poner 5 millones de cláusulas No 9 ¿Por qué le voy a poner 9? Si Muchos que pagan, 5 O 6 meses de contrato que le queda Bueno, 9 En este momento Sueldo Eh, claro Sueldo aquí es donde hay que Hay que tirarle a la baja Yo que sé 70.000 me va a aceptar Me va a aceptar 70.000 87 Vale, vale, vale Eh, por lo menos me he aceptado de negociar Eh, no No ha sido ninguna locura ni nada 89 y 2.60 Dejémoslo al 85 Te pago esos 2.60 Pero dejémoslo al 85 Vale Bajada de sueldo a Mariano Creo que rentable Igual no ha sido rentable Porque le quedaba poco contrato Y le hemos pagado 200.000 euros Eh, claro Esto yo ya no puedo comprobar Si es rentable o no No, pues a mí que esto Ya no vamos a poder comprobarlo Bueno, a ver Sí, estamos en el mes de octubre Si veis la ganancia del mes de octubre ¿Veis? Toda la ganancia que hay en el mes de octubre Se ha bajado de sueldo Y aquí de jugadores comprados Bueno Sí, yo creo que sí ha salido rentable La renovación de Mariano Vale, además es una renovación Que espero que nos lleve A que ahora sí haya opciones De que Mariano se vaya Yo creo que ahora sí va a haber opciones, eh Yo creo que ahora sí va a haber opciones Sigue teniendo un sueldo alto Pero más bajo que el que tenía Eh, orador A las palmas Venga, adiós Chao, 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 chao Chao, chao, chao Dale duro Dale duro Que tenemos clásico Señores y señores Tenemos clásico Este es Julen John, ¿no? Parece bullol, tío Con la melena Vale, al igual que el resto de sesiones No tiene ninguna valoración Simplemente que, bueno Bien hecho Ya está Adiós Otra sesión que había que hacer De otro jugador joven Que no tenía minutos en ese momento Oferta de selección Ah, que teníamos la de Españita No la recordaba Bueno, eh Da igual La de Españita se va a quedar por ahí De momento A la espera Creo que me ha parecido A ver hasta el 18 de noviembre Para contestar Así que hay tiempo Y ahora viene el partido grande Y viene el clásico Joder, hay que ganar esto, eh El clásico El clásico hay que llevárselo Eh, no sé qué está diciendo aquí ¿Crees que podríamos mantener el ritmo? Sí, sí, sí Podríamos mantener el ritmo Sí, sí Somos Somos buenísimos Eh, ¿cómo vas a motivar tu equipo Para que se te ve este partido? En serio, perdón Pues es un clásico, ¿no? Aunque el último clásico El Madrid se lo tomó a canchondeo Pero Claro Llevaba 15 puntos de ventaja en Liga Aquí no llevamos ni 15 puntos de ventaja en Liga Eh Hostias Si le llevamos 7 al Barça 15 no Pero 7 sí, eh O sea, qué mal va el Barça Qué mal va el Barça de las palancas Bueno, a pesar de lo mal que va Es el Barça Tiene jugadores de calidad Tiene Robert Lewandowski Que probablemente Va a hacer un gol Porque nos están haciendo gol En casi todos los partidos Y ya está Y ahí Estamos Y ahí estamos Y nada más que comentar ¿Está todo el equipo listo? Sí ¿Voy a salir con esto? Sí Porque además Hazard Estoy creyendo Hazard, eh En la vida real, no Ni mucho menos Pero aquí me lo estoy creyendo De momento está dejando Detalles de calidad Y nos está ayudando A ganar algunos partidos Vamos contra el Barça El Barça es algo Reventado la portería 1-0 Pues nada Primera jugada de ataque Del Barça y gol Y gol de Lewandowski Ya Pues empate uno Al descanso Hemos tenido otra ocasión Más aparte del gol De Valverde Una de Carabajal La ha sacado 3-10 El Barça ha tenido una De hecho Es que el Barça Ha salido de su campo Una vez Y nos ha marcado El partido es largo Quedan otros 45 minutos Y yo confío En que vamos a marcar otro Vamos a bueno Vinicius, Vinicius, Vinicius Uy Vinicius, Junior Por favor Pensaba que iba a liarla Porque tenía para dar El paso a Benzema No lo ha dado La ha terminado él Y ha marcado el segundo Que bien Rodrigo ¿Qué? La ha tirado La ha tirado fuera La ha tirado fuera Vinicius Chicos Se acabó el clásico Nos llevamos La victoria en casa De Bernabéu 2-1 Con ese gol de Vinicius Junior Ese gol De Federico Valverde Lo más se ha tirado una vez El Barça ha tirado una vez Durante los 90 minutos Es verdad que solo me contabiliza Una oportunidad Cosa que no entiendo Porque esa de Vinicius Yo creo que era clara Estaba dentro del área Y cerca de la área pequeña Creo yo Y después ha tenido otra Vinicius Delante de Ter Stegen A pase de Rodrigo Y la ha tirado por arriba De la portería parece No sé por qué me ha contado Solo una oportunidad Porque parece que Como mínimo He tenido esas tres Da igual Que cuente lo que quiera La victoria Nuestra 2-1 3 puntos Y a seguir hundiendo Un Barça Que estaba a 7 Y se queda a 10 Y se queda a 10 El Barça De las palancas ¿Eh señores? Me gusta Me gusta Me gusta Que se queda a 10 El Barça ¿Esto qué es? Pues este será Rafael Obrador Efectivamente Rafael Obrador Que se va a la Unión Deportiva De las Palmas Se siente 6 meses Volverá Y bueno Ya veremos Cuando vuelva Qué tal anda Nosotros avanzamos Y nos vamos Al último partido De la primera vuelta De la fase Grupo De la Champions Es contra el Shakhtar Donetsk Por aquí Cesión también De Lucas Cañizares Al final No vamos a sacar a todos Me gusta que estén llegando Ofertas por Prácticamente todos los jugadores Me gusta Es bueno para los chavales Lo que decía Partido contra el Shakhtar El Shakhtar ha empatado Sus dos primeras jornadas Si ganamos ahora Nos vamos a distanciar Hasta en 5 puntos Puede ser O en más puntos incluso Si Leipzig y Celtic Empatan entre ellos Va bien la fase Grupo De la Champions Va muy bien Y cuanto mejor vaya Pues más minutos Podremos dar A los Iker Bravo A los Vinicius Tobias A los Kamavinga Y a este tipo De jugadores jóvenes Cuanto antes Aseguramos la clasificación Como primeros Antes podemos Permitirnos rotar En la UEFA Champions League Eso es la fase Grupo Evidentemente Ya en eliminatoria No vamos a rotar Absolutamente nada Bien Vamos al lío A ver cómo está El equipo también Porque igual hay Sí, igual hay algún cambio Que hacer Porque venimos de jugar El Clásico ahora mismo A ver 89 99 90 89 A ver Yo creo que Es el Shakhtar Algún cambio podemos hacer Y no se va a notar demasiado Que Militao tiene que descansar Este partido Pues Militao descansar un poco Tampoco vamos a nadar Que Valverde está así cansado Descansar un poco Valverde No pasa nada Carbajal Que Araba está cansado Pues Araba también a descansar Eh Vamos a Lucas ¿Vamos a Lucas o qué? Sé que he puesto Por Lucas Es como ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Pero A ver qué otro Femay Puedo meter a Camavinga Aquí en banda Vamos a meter a Camavinga En banda Modric Benzema Y Vinicius en 90 Voy a poner a Rodrigo Tío Me está gustando Me está gustando Rodrigo Me está gustando los minutos Que está teniendo Rodrigo Desde el banquillo Así que lo voy a poner a jugar Y aquí ahora Pues hombre Me voy a llevar a Yo que sé Me lleva a Vallejo Me lleva a este Al otro Me lleva a Vinicius Tobias Sí, ¿no? Vamos a dejar a Rodrigo Solo afuera Un cariño a Rodrigo Pero Hay que apostar por los chavales Y me quiero llevar a Vallejo Porque En defensa Igual quito a Rudiger Que tampoco tiene mucha resistencia Después Vale Yo creo que estamos Yo creo que estamos bien Yo creo que estamos muy bien Para enfrentaros a saltar Chicos Rotaciones Tercera jornada Rotaciones No a la bestia ¿No? Pero sí que hemos quitado Algunos jugadores cansados Hay muchos jugadores importantes Todavía en el once Y yo creo que vamos a ganar esto De sobre Y Rodrigo Señoras y señores Rodrigo Gómez Vamos Vámonos Rodrigo Otro más 0-2 Ojo Ojo Madre mía Rodrigo Es hat-trick ¿Cómo está el niño? 0-3 al descanso Con hat-trick De Rodrigo Gómez Vamos a por más Wow Que parada De Courtois Oh yes Karim Benzema El cuarto Pues se ha acabado el partido Señores 0-4 Ganamos al Shakhtar Con un hat-trick Con una exhibición De Rodrigo Gómez Hat-trick y asistencia Hat-trick y asistencia Tremendo Era partido para Rodrigo Yo lo he dicho He dicho Me apetece ver a Rodrigo Está jugando bien Y voy a llevar a Rodrigo Y hemos visto a Rodrigo Y Rodrigo se lo ha sacado En fin No hay más No hay más Bueno tenemos aquí Antonio Rudiger Que ya ha subido 88 de media El juego me está dando un toque de Oye Queremos subir más Ya veremos si sube más o no De momento a ver Le tengo subido ya Rendimiento ofensivo Defensivo Y pierna mala Para subirle a la filigrana Va a ser casi imposible Porque estáis viendo que tarda 300 semanas 296 A ver Le puedo intentar poner Un cambio de posición Pero es que 296 semanas Es que esto no se va a producir Es que esto no se va a producir Estamos hablando de 300 semanas Hay 50 semanas al año Estamos hablando de 6 años En 6 años Rudiger Lo más probable es que esté ya Fuera del equipo Activa 29 ¿Qué hacemos? A ver Le puedo poner el entrenamiento Porque al fin y al cabo Le va a estar subiendo atributos Quizá no atributos De defensa central específicamente Pero le va a estar subiendo atributos Y Bueno Va a seguir entrenando Realmente va a seguir entrenando Aunque Aunque otras cosas ¿No? Un entrenador que subido Muchas gracias por haberme demostrado Por haberme dado la oportunidad De demostrar lo que pueda aportar el equipo De nada Iker De nada Iker Te vamos a ir dando minutos De vez en cuando A ti A Vinicius Tobias Ha jugado incluso a Vallejo Que ha jugado incluso a Vallejo A ver Lucas Cañezar Aresal Alania Sport ¿Vale? Por mí sí Por mí sí Y realmente yo no estoy rechazando Ninguna oferta de cesión Y Asensio me dice aquí Que No sé qué Bueno Asensio es que ya Sí Plan de desarrollo Ya ha subido 84 de media Soto que no va a subir mucho más Ha jugado un total Asensio de 0 minutos Y La previsión es que siga Jugando 0 minutos Pero partida contra el Mayorca El Mayorca Asensio se le suele dar bien ¿Volvamos a jugar Asensio o qué? ¿Volvamos a jugar Asensio? Es que ya está vendido Es que no Es que no me apetece Es que se tendría que haber ido este verano No, no me apetece No, no me apetece No Bueno ¿Crees que podría mantener este tremendo ritmo? Sí Supongo Sí Venga Sí ¿Qué quieres que te diga? Crack Vale Tenemos ahora A ver que Veamos el calendario Entonces entra la partida Tenemos Mallorca Tenemos Cádiz Y Osasuna ¿Verdad? Últimamente Mallorca Cádiz Osasuna Además es en ese orden Y después de Osasuna El Sácter de vuelta Vale Vamos a ir viendo cómo va el equipo Y rotamos en función del cansancio Vamos haciendo eso Antes han rotado varios Bueno Pues ahora mismo no hay motivos Para que rote nadie ¿Puedo coger y meter Asensio? Sí Puedo coger y meter Asensio Venga Vamos a darle a Asensio Su último partido con el Real Madrid Asensio Estamos en octubre Vamos en enero Pero tu último partido va a ser este Vamos a jugar más Y por lo demás Vamos a poner a Asar, tío Vamos a poner a Asar, tío Vamos a poner a Asar Es que me estoy creyendo a Asar, eh Me lo estoy creyendo aquí en el monocarrera Venga, Asar y Asensio Y... Pa'lante, ¿no? Sámení Vamos a poner a Ogleán Ogleán Ogleán, Sámení también Como el verde de la banda Mayor que el Real Madrid Por favor, una victoria, ¿no? Ok Vale, venga, 0-2 Gol de Benzema Gol de Vinicius Junior Y último partido de Marco Asensio Con la camiseta del Real Madrid, chicos Despedida de Marco Asensio Un aplauso Muchas gracias por todo Te han sobrado Estos meses Pero ya, ya, ya está Tampoco vamos a hacerle aquí el show Solo que diría Te la gracias por permitirme disfrutar de tantos minutos Hombre, Vinicius Ah, que Vinicius tiene rol rotación ¿En serio? Vinicius con 86 y media El juego le pone... ¿Rol rotación? A ver No, ahora por curiosidad Me apetece ver los roles Que tiene asignados el FIFA, eh Yo estos roles no los he asignado Porque no he renovado prácticamente a nadie Urtua, Rudiger, Kroos, Modric Benzema, Clave Militao, Mondi, Carvajal Valverde, Alaba Importantes Y a partir de aquí la rotación Vinicius, Someni Nacho Ocasional Camavinga Rodrigo Ocasional Madre mía Asar Ocasional, eso sí Asensio Ocasional Mariano Es que por debajo de Ocasional lo que es es promesa Y evidentemente una promesa no es Vale, vale, claro Ya el resto están con Ocasional Y con Promesa están todos los del Castilla Y Luling Y Luling Pues claro, Luling es que Es que claro, es que un portero Sí, bueno, rotación Que los porteros no rotan Por lo general Bueno, da igual Siguiente partido Volvemos a jugar en la Liga Española Y volvemos a hacer cambios esta vez Sí que por cansancio No por rotación Oriozola de Central Regular Carvajal de Central Bien, Carvajal de Central Bien, vamos a poner Carvajal Y a Nacho De momento esos dos Y vamos a ir viendo el resto del once ¿Dónde está el 94? ¿Dónde está el 94? Está bien Dejémosle ahí Vale, a la derecha A Lucas Me dice Tobías Vamos a Lucas 93, 92 100, 90, 92 Vale, metería a Rodrigo arriba Metería a Rodrigo arriba Metería a Camavinga Mira, voy a rotar Pero es que Después aquí Los resultados son los que al juego le doy la gana Voy a rotar a todos Voy a rotar a todos los cansados ¿Rodrigo con quién? Con Mariano No, no Con Iker Urrago Hombre, a Mariano no lo voy a ponerlo Eso ya es Eso ya es reírse de rival Eh, Vinicius Tobías De Central Tiene más uno Ah, es mejor Central Que Medio Derecho Me sorprende esto Porque es un jugador ofensivo Que no defiende tan bien Mira Así se va a quedar ¿Todos descansados? Sí, todos descansados Nacho de Capitán Para adelante Drea Madrid-Cádiz Llevo 30 minutos Dos a dos A ver Habríamos ganado con titulares No tiene por qué No tiene por qué Probablemente no se habrían colado otro empate O una derrota O alguna historia rara Hemos empatado dos Bueno, pues hemos empatado dos El juego me ha jodido un poquito Hemos perdido dos puntos Pero si no me equivoco Seguimos en la cabeza Y con cuatro de ventaja de momento Con Betis, Sevilla, Atlético y Athletic Club Todos empatados a 23 puntos Eh Llevo 30 minutos Pero hemos metido hoy en visual Tres partidos Sevilla, Barça y Sáktar Yo creo que Vamos a dejarlo después de este partido Que tenemos ahora con Sáktar ¿Aquí qué? Pues aquí Lucas Cañizares ¿Qué tal? Seis meses Cedido a la Alania Sport Eh, hostia No, había dicho yo El partido de Sáktar No, teníamos antes Tenemos antes este Contra Osasuna ¿Cómo? ¿Dos puntos suma Osasuna? Perdón Dios Bueno, ya sabemos Contra quién va a sumar Osasuna Su primera victoria Chicos Venga En comentarios Antes de ver el partido Contra quién va a sumar Osasuna Su primera victoria Venga Lo sabéis Es muy fácil La respuesta es muy fácil Muy sencilla Es muy sencilla la respuesta La sabéis todos La sabéis todos La intuís todos Os dejo pensar Os dejo pensar unos segundos Contra quién va a sumar Osasuna Su primera victoria Una Dos Y tres Uy Uy El contraagafe Hemos hecho el contraagafe Ha funcionado el contraagafe Bien, bien, bien Me gusta Vale, pues hemos ganado 1-3-2 a Osasuna No hemos perdido contra Osasuna Eh, no hemos perdido Vale Bien, bien, bien Hemos echado el contraagafe Modric, Valverde Alaba Y Asar ha fallado un penalti Asar que ha salido Por Karim Benzema No está demasiado fino a Benzema Estoy viendo mejor arriba Por ejemplo a Vinicius A Rodrigo A Valverde Que no está jugando arriba Pero casi como si jugabas arriba Valverde juega donde quiere Eh, no estoy viendo No estoy viendo tan bien A Karim Benzema Tengo que comentarlo Bueno, aquí el filial Los tres que más destacan ahora mismo Fabio Moraes Ignacio Alonso Denis Silva Este, por ejemplo, de potencial Va muy bien Denis Silva Bueno, pues Así está el filial Así está todo Eh, chicos Yo creo que No hay mucho más que comentar Ya en el episodio de hoy Lo vamos a dejar por aquí Hemos avanzado El mes de octubre completo Hemos ganado Casi todo Los importantes Los hemos ganado Sevilla, Barça y Shakhtar Y nos hemos dejado Un par de puntos con el Cádiz Bueno No está mal No está mal No es un mal balance del mes de octubre En el mes de noviembre ya Casi que cerraremos la fase de grupos de la Champions De hecho, la fase de grupos Tiene que estar ya A ver Eh, dame datos Dame datos El Celtic ha ganado Vale, saco 5 puntos al Celtic Me enfrento ahora al Shakhtar De ganar al Shakhtar Si el Celtic no gana al Leipzig Seré ya primero de grupo Y no me jugaré nada Las dos últimas jornadas Cosa importante Cosa interesante Para que los jóvenes jueguen Bueno Ya eso lo iremos viendo Según vaya avanzando el modo carrera Chicos De momento no tengo ningún horario Planificado para la serie Estoy subiendo un vídeo cada dos días Un día el Madrid Otro día el Tottenham Otro día Eh Subo Otro tipo de vídeo De modo carrera Pero en principio La serie de Madrid Va a ser cada dos días Y quizá a partir de la semana que viene Ya establezco un horario Y os digo Mira, pues estos días voy a subir el Madrid Estos días voy a subir el Tottenham Y estos días voy a subir Lo que se me ocurra Chicos Me callo Espero que os haya gustado el episodio Bueno, pues dejad un like Y nos vemos en la próxima Recordad He abierto nueva cuenta en TikTok La tenéis en la descripción TikTok Twitch Twitter Seguidme donde no se la gana Que lo pasareis bien Chao